Tuvimos ayer una jornada de trabajo con los actuales directivos de este hospital. Después tuvimos una reunión también con parte del Consejo, que no tiene que ver con la investigación que se viene realizando, dado que en este momento lo que investiga el Ministerio de Salud es un sumario en lo que le compete a la responsabilidad administrativa, ¿no? Y lo penal, vuelvo a repetir para que quede claro, lo investigan los fiscales. Entonces, nosotros lo que hicimos es colectar todos los datos pertinentes, dar el derecho a lo que hace a la contestación, llevamos toda la documental, se va a procesar esto y en virtud del resultado va a corresponder la sanción que se puede aplicar. Esto no lo podemos anticipar porque hay dos actuaciones, una la administrativa que compete a la ley en sí, que corresponde desde sanciones leves, como son tal vez días de licencia, que no son licencias, sino que son sesantías. Corresponde también a exoneraciones, corresponde a suspensiones, o sea, y esto va a tener que ver con la gravedad de cada uno de los casos. Lo que yo sí quiero llevar tranquilidad a la comunidad es que se ha entregado toda la documental que ha pedido la Fiscalía General, fue entregado de tiempo y forma, es un informe que ya fue realizado, nosotros estamos llevando hacia el Ministerio de Salud las actuaciones administrativas, pero independientemente de esto que se va a seguir investigando, creo que lo más importante es que hoy se constituyó aquí una mesa de trabajo con las autoridades que van a continuar funcionando independientemente de la renuncia presentada, y esto tiene que ver con que, en virtud del resultado que se obtenga, se va a determinar cómo vamos a seguir trabajando y cuál va a ser la conducción que va a tener este hospital. Es un hospital regional de referencia que hay que reivindicar fundamentalmente frente a esto que se avizora, que es una segunda ola, que si estamos observando lo que pasa en el mundo, viene con un alto impacto. Este alto impacto tiene que ver no solo con las nuevas cepas, que son las que nos están ocupando y preocupando, sino también con lo que hace la velocidad de contagiosidad. Nosotros vamos a tener una segunda ola que va a ser de tipo más explosiva, digamos. El número de casos se va a multiplicar mucho más rápido que lo anterior, porque no estamos ajenos a lo que se observa en el mundo. Así que creo que del balance de hoy es un balance positivo. Acá nos están acompañando la directora regional como la subdirectora que está a cargo de nuestro comio, y que también le vamos a dar la palabra, porque creo que lo importante es que el Ministerio va a estar presente en todo este proceso, hasta la regularización de la situación que es de público conocimiento. Nosotros vamos a hacer un dictamen desde el punto de vista administrativo con el órgano máximo que es Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, y además se van a elevar estas actuaciones para mejor transparencia y por ser el órgano máximo jurídico a lo que es la Fiscalía de Estado Provincial.